Ante la alerta sanitaria que habría dado la Organización Mundial de Salud por el avance de la nueva variante del coronavirus conocida como Eje 5.1, ¿sabía usted que científicos en Estados Unidos y en México darían una alerta importante? ¿Qué habrían indicado científicos de estos países? ¿Cuáles serían los síntomas que estarían preocupando? ¿Qué podría pasar y qué tendrían en común Estados Unidos y México en relación al avance de COVID-19? En una reciente publicación de este 16 de agosto de 2003, científicos indicarían síntomas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta en relación a la nueva variante del coronavirus conocida como la variante Eris, Eje 5.1. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a alentar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre ¿Científicos en México y Estados Unidos revelarían síntomas preocupantes en relación a la nueva variante del coronavirus Eje 5.1? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que para agosto de 2023 las alertas sanitarias se han extendido dado que la Organización Mundial de la Salud habría indicado que una nueva variante del coronavirus rama de la variante XBB.1.9.2 que sería la variante Eje 5.1 estaría avanzando y hasta el 7 de agosto se habría detectado en 51 países. Sin embargo, esta variante estaría causando preocupación sobre todo en algunos países de donde nosotros debemos notificar. En una reciente publicación de este 16 de agosto de 2023 Estados Unidos y México alertarían sobre los síntomas que estaría causando esta variante y que nosotros debemos conocer. Según la publicación, la Organización Mundial de la Salud habría calificado a esta variante Eje 5.1 como una variante de interés debido a su rápida propagación y porque podría evadir la respuesta inmunitaria. La nueva variante del coronavirus conocida como Eris hoy en día empezaría a predominar y la Organización Mundial de la Salud estaría indicando que nosotros debemos tomar en cuenta sobre su avance. Aunque en mayo de 2023 se habría puesto fin al estado de emergencia mundial para COVID-19 la Organización Mundial de la Salud habría indicado que para la segunda semana de agosto los casos detectados en el mundo habrían incrementado en un 80% en relación al último mes. Es importante mencionar que desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta el 9 de agosto de 2023 se habrían notificado 769.369.823 casos confirmados de COVID-19 incluidas 6.954.336 personas fallecidas en tanto hasta el 6 de agosto de 2023 se habrían administrado un total de 13.492.225.267 dosis de las vacunas contra COVID-19 y se espera que esta cifra siga aumentando pues las mutaciones se estarían obligando a seguir inmunizando qué es la subvariante EG.5 y por qué se le estaría denominando como la variante Eris la versión EG.5 detectada el 17 de febrero sería una subvariante de la familia Omicron que a su vez daría como origen a la cepa XGB de acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud es más transmisible que otras variantes en circulación y podría evadir la respuesta inmunitaria calificada como una variante de interés habría mostrado una mayor prevalencia crecimiento y propiedades de escape inmunitario sin embargo no pareciera suponer una amenaza mayor para la salud pública no se habrían detectado cambios en la gravedad con respecto a otros sublinajes de Omicron en relación a los síntomas CDC es decir el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades habría notificado los siguientes síntomas en Estados Unidos fiebre escalofríos fríos tos falta de aire o dificultad para respirar fatiga dolores musculares dolor de cabeza pérdida del gusto pérdida de olfato dolor de garganta congestión nasal náuseas vómitos y diarrea una situación que nosotros debemos tomar en cuenta con respecto a la publicación la variante Eris se habría detectado hasta el 7 de agosto en 51 países en donde estaría avanzando a través de Reino Unido Corea del Sur Japón Canadá Australia Singapur Francia Portugal y España los contagios en Estados Unidos habría incrementado actualmente para el 23 de julio 2023 esta variante ya era responsable del 17% de todos los casos en Estados Unidos lo que supondría la variante dominante al momento es muy importante que en México también se habría detectado esta variante y según los estudios se estaría presente desde junio 2023 por el momento no existiría una vacuna específica para esta variante por lo cual los expertos indican no bajar la guardia y estar atentos ante los contagios datos importantes que nosotros debemos conocer según la publicación se estaría reportando una situación preocupante a conocer tanto en México como en Estados Unidos dos de los síntomas que estarían hoy en día notificándose con respecto a la nueva variante del coronavirus serían la fiebre y la dificultad respiratoria una situación que no se habría descrito en otros países y la situación que se estaría dando específicamente en Estados Unidos y México podría ser por condiciones que nosotros debemos considerar por parte de Estados Unidos uno de los problemas más importantes sería que las personas no estarían adquiriendo o estarían acudiendo a su vacuna de refuerzo si bien es cierto en el país existirían las vacunas violentes Estados Unidos ha decidido por parte de su población no vacunarse situación preocupante dado que las personas serían vulnerables para el coronavirus y para las nuevas variantes que estarían emergiendo por otro lado las medidas de prevención ya no estarían dándose en Estados Unidos por parte de México existiría una situación preocupante en donde no existirían vacunas equivalentes las vacunas que se estarían administrando como refuerzo serían las vacunas cubanas de primera generación conocida como la vacuna Abdala la cual hasta el momento no existiría un estudio que demuestre su eficacia frente a las variantes Ómicron dado que esta vacuna habría sido desarrollada antes de conocerse a la variante Ómicron situación importante que nosotros debemos notificar Estados Unidos estaría hoy en día incrementando casos de la variante Eris sobre todo por la falta de vacunación en donde las personas no habrían deseado vacunarse y sobre todo no hay medidas preventivas y en México sobre todo por la falta de vacunas equivalentes no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos en Estados Unidos y México alertarían sobre el avance de la nueva variante del coronavirus conocida como Eje.5 en una publicación de este 16 de agosto de 2003 científicos estarían alertando que los contagios y sobre todo las hospitalizaciones por COVID-19 podrían incrementarse en el transcurso de agosto de 2003 la Organización Mundial de la Salud habría identificado una nueva variante del coronavirus a la cual se reconocería como Eje.5.1 es muy importante tomar en cuenta que tanto Estados Unidos como México habrían descrito que los principales síntomas de esta variante serían fiebre dificultad respiratoria dolor de cabeza dolor muscular malestar general una situación preocupante dado que estos síntomas no se estarían registrando en otros países en donde la fiebre y la dificultad respiratoria serían síntomas que se habrían descrito en Estados Unidos y México por lo cual los expertos no descartan que las personas en Estados Unidos teniendo las vacunas equivalentes no han decidido acceder a las mismas y por la parte de México la falta de vacunas equivalentes se harían conllevando a que la población no esté protegida datos importantes a tomar en cuenta no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video saludos un próximo video un próximo video Gracias.